Yo soy de la idea que primero el consejo está ahí para traer la opinión y el deseo público, ¿no? Y para darle una visión a la ciudad. Y lo que necesitamos es buena gente que trabaje en la ciudad, que son los que están todos los días haciendo el trabajo diario, que son los que realmente cuentan, porque ellos están ahí con sus experiencias y con su trabajo, que es lo importante. Ningún cambio radical. La ciudad le está yendo muy bien. Lo que yo quiero mantener es la transparencia. Quiero mantener lo que es toda la concentración. Para mí la policía, la parte de seguridad es muy importante. Entonces continuar apoyando a nuestros policías, a seguir dándoles lo que necesiten en lo que es toda la parte del presupuesto, porque necesitamos tener más gente y no es fácil hoy en día salir a reclutar policías. Pero no estoy pensando en hacer nada brusco ni ningún cambio muy radical, porque la ciudad está bien. No hay que entrar y empezar con algunas cosas raras. La última campaña está, no, necesitamos un teatro. La ciudad no está ahí para teatro. Si alguien quiere poner la inversión de un teatro, me parece fantástico, pero como ciudad, estás hablando, este dinero no es mío. Mentira, aparte es porque pago mis impuestos. Exacto. Pero estás hablando de dinero público. Y si vos lo pensás, es por la misma razón que tenemos tanto problema con los HOAs. Es por esa misma mentalidad de decir, ah, voy a sacar dinero de acá para ponerlo allá porque ahora me gustaría hacer las canchas de tenis. Ah, bueno, pero no tengo dinero para nada. Ah, está bien, pero entonces no hagas, claro, sí, no pintemos las paredes y agarramos la pintura y ponemos la piscina. Y después, ay, después no sé, después me preocupo qué voy a hacer con las paredes. Entonces, necesitas gente que va a decir, no, vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer como ciudad. Somos una ciudad ejemplar en todo lo que es la parte de tecnología, en lo que es la parte de seguridad, en lo que es la parte de parques. No hay que entrar ahí con nada raro. Lo que hay que hacer es un líder que va a saber tener el respeto, no solamente al consejo, pero a los directores, el manager y todos los demás de la ciudad. Y tener el respeto de la gente que vive ahí y la gente que tiene sus negocios. Eso es lo que hay que hacer, es ser líder. No entrar ahí con una idea de que sos Dios ni nada de eso. Y por último, por último, usted la relación con la policía, ¿cómo va? Me encanta. No, yo, digamos, he salido en todos los horarios con ellos. Me parece, una de las cosas que a mí me parece importantísima es cuando vos defendés algo y cuando vos hablas de algo, lo tenés que entender. Y si no, no funciona. Entonces, para yo poder defender el trabajo de la policía, para yo poder defender la cantidad de dinero que le damos a la policía, quise entender exactamente cómo funciona. Entonces, salí con los oficiales, sí, salí de la mañana, hice el shift de la mañana, el de la tarde, e hice tres veces el de la noche, de medianoche. O sea, hice a las 10 de la noche, vuelves a las 6 de la mañana. Y me siento con ellos y doy la vuelta en los autos. Wendy, te quité el programa. No, no, hoy no me he dejado hablar. Le quité el programa. Él este tema del dorado le apasiona mucho más. No, no pasa. Que para mí... Y yo sé que el que le voy a preguntar ahora te apasiona más también. Lo más importante es que contesta con transparencia. Correcto. Sin titubear. No, y no estamos hablando mentiras. Exacto. No estamos hablando... No me sale. No me sale. Mira, la gente a veces, me acuerdo, Armando trabaja conmigo al principio, me escribía unos speeches, unas cosas, tenés que ir a hablar en público, está bien, te voy a escribir. Muy lindo, divino. Y yo lo leía y dije, Armando, me parece fantástico, pero no lo voy a leer. Entonces me miraba y digo, no, es que a mí o me sale... Natural o no sale. Porque no te puedo, no te voy a convencer de algo que yo no me lo creo. Yo he visto muchos políticos que le pasan el escrito y titubean porque no saben ni qué es lo que están diciendo. Claro, si no entendés, ¿qué te vas a parar para hablar de algo, digamos? Y voy a decirlo, el alcalde de la ciudad de Miami, qué pena da que le pasan un escrito y que realmente ni lo entiende ni sabe qué es lo que están haciendo. No, no puedo. Ni lo interpreto. Gracias, gracias. Es muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.